Hola, ¿cómo les va? Comenzamos Campo Abierto. Hoy tenemos información sobre el evento que realizó Acron en la ciudad de Pergamino. También hablaremos de ganadería agroecológica. La gente de San Solar se refiere a la extracción de agua con energía solar. Y comenzamos con una entrevista que logramos en la jornada ganadera que organizó la Cooperativa Agropecuaria de Malabrigo. En esa oportunidad, el ingeniero agrónomo José Jaurey de la Universidad Nacional del Litoral destacó que la ganadería es aliada del cambio climático. Bueno, es un tema que creo que está cada vez más en boca de todos. Digo, vemos, sobre todo en los medios de comunicación, vemos mucha información respecto de lo que es la ganadería y generalmente una información que le pone una connotación negativa. Uno ve que la ganadería usualmente está vista como una gran responsable de la emisión de gases de efecto invernadero. Y por otro lado, eso es una visión muy parcial. No se mira la otra pata que es cuál es el potencial también que hay de esos sistemas para mitigar el cambio climático a partir de lo que es la captura. Porque así como tenemos emisión, tenemos también captura. Entonces, un poco el abordaje de hoy de esta charla tiene que ver con esto, con pensar un poquito cuáles son las estrategias de mitigación y de captura y realmente cuál es el aporte que hace, más allá de todo esto, la ganadería, no solamente a lo climático, sino también al aspecto social y económico del mundo en general, pero sobre todo pensando en Argentina en particular. Ha habido varias situaciones en la ganadería. En particular, la ganadería históricamente ha estado ubicada en suelos de mejor aptitud y la agricultura ha ido desplazando la ganadería a suelos de menor aptitud. Y esto indirectamente lo que ha generado, uno ve que el ganadero ha tenido que adaptarse a una situación mucho más desfavorable. Digo, antes uno tiraba una vaca en cualquier pastizal y sacaba todos los años un ternero, hoy ya no es tan simple. Entonces, ante esta necesidad, el productor ha ido tecnificándose. Siempre la agricultura va un poquito por delante, porque bueno, incluso hoy veíamos algunos datos de precios. Siempre la agricultura acompaña un poco más el precio internacional y la ganadería no tanto. Pero el productor ganadero argentino, un poco más lento que la agricultura, pero a paso firme, viene también tomando decisiones que le permiten tecnificar, mejorar esto que bien decías, el tema de optimizar el uso de los recursos. El impacto ambiental que tiene nuestra ganadería, en comparación con ganaderías de otros países más desarrollados, con mucho más, sobre todo, uso de granos, insumos fertilizantes, es un impacto muy menor, ¿no? O sea, para tener un número que después voy a mostrar, el 90% de la carne en Argentina es derivada del pasto. Entonces, eso es un activo importantísimo que yo muchas veces digo, no lo comunicamos lo suficiente, ¿no? Que también ahí está nuestro rol de decir, bueno, como comunicadores, como técnicos, como personas de a pie, ¿no? Comunicar también estas cosas que son importantes para que la sociedad entienda cuál es nuestro rol y también entienda que tenemos una producción muy amigable con el ambiente. La podemos mejorar y hay cosas para mejorar, por supuesto, ¿no? Pero estamos en ese camino. Una cosa que siempre digo es, tenemos que ser conscientes de que toda producción, toda actividad antrópica tiene un impacto ambiental, toda, ¿no? O sea, vivir tiene un impacto ambiental, estar sentado en esta sala tiene un impacto ambiental, prender una arena acondicionada, una luz, todo tiene un impacto ambiental. El punto es, eso es lo que necesitamos para vivir, cómo hacemos para hacerlo cada vez más eficientemente, siendo responsable con el uso de los recursos, el agua, la tierra, todo lo que tenemos a disposición, pero sin descuidar que también tenemos que producir alimento para un mundo que va en crecimiento. Entonces, y la tierra es escasa, eso es otra cosa importante. Entonces, ser responsables implica esto. ¿Cómo hacemos para optimizar la producción en una tierra que es escasa con una población que al menos hasta el año 2100 va a ir en aumento? Y ese es un desafío que me parece que Argentina hoy tiene por delante y tiene una oportunidad gigante. Porque no hay muchos países con la cantidad de tierra que tenemos nosotros por habitante que podemos producir tanta cantidad de alimentos y en forma tan amigable, ¿no? Yo creo que son pocos los países que tienen esta oportunidad. Yo estoy convencido de que vamos por el camino correcto, que hay cosas para mejorar sin duda, ¿no? Porque tampoco podemos caer en una falacia de decir, bueno, estamos haciendo todo bien. Por supuesto que no, y siempre hay excepciones a la norma. Pero venimos, digamos, a pesar de todo y del contexto económico y de muchas cosas que, que bueno, en actividades como la ganadería, que son actividades de mediano y largo plazo, condicionan la actividad, así todo el productor sigue tomando medidas para hacer cada vez más sustentable la producción. Pensando en estas tres patas, ¿no? Vos mencionabas la pata económica, pero también está la pata social y la pata ambiental, ¿no? Tratando de equilibrar esas tres cosas sin irnos mucho hacia una ni otra, sino buscando el equilibrio en esas tres dimensiones. Yo creo que, bueno, a mí me toca por ahí, en mi rol docente, me toca, bueno, interactuar con chicos jóvenes y uno ve que las inquietudes, yo hace 12 años que estoy en la facultad, las inquietudes han ido cambiando y cada vez, a pesar de que algunas cosas a veces están, bueno, un poco condicionadas por las cosas que escuchan con influencers y cosas así, pero cada vez hay una conciencia más crítica de lo que implica producir desde el punto de vista ambiental, social, y eso es un cambio de paradigma. Y las generaciones jóvenes lo están tomando y justamente esto de incorporar esa generación joven a los sistemas productivos, digamos, ese padre o ese abuelo que por ahí hoy está dándole paso al hijo o al nieto, es una transición importante que trae ideas nuevas. Me parece que eso va a ser también el cambio, este cambio generacional, va a haber una transición muy importante hacia sistemas cada vez más sustentables. Yo siempre digo en esto, hay que ser muy cautos, hay que comunicar mejor y no hay que creer, yo, es difícil porque venimos de unas generaciones, las últimas generaciones que son muy de la posverdad, ¿no? Cuando uno se dice algo y, digamos, uno tiene que demostrar que lo que dijo tal persona está equivocado, cuando antes era al revés, cuando uno decía algo tenía que demostrar eso que estaba diciendo, hoy vamos por otro lado. Entonces digo, cuidado con los influencers y las, digamos, hay cosas buenas y malas, pero cuidado con los influencers y creer todas esas ideas sin procesarlas, vayan siempre a las fuentes, lean mucho, lamentablemente hoy estamos en una generación que por ahí lee mucho menos y cada vez que pasan los años leemos menos, pero leamos, vayamos a la fuente, cuestionemos, siempre con criterio y creo que eso nos va a hacer progresar como sociedad sobre todo. Así termina este primer segmento de Campo Abierto, ya volvemos. Hace muchos años que nosotros estamos vinculados con la firma San Solar de la ciudad de Luján, en la provincia de Buenos Aires. Su titular, Raúl Sánchez, ha fallecido hace unos meses atrás. Su familia va a continuar con el legado de este maestro en la energía solar para nuestro país. Hoy, Andrea Sánchez, junto a Diego Guevara, nos van a comentar cuál es la idea de trabajo que ellos van a continuar y también, por supuesto, nos van a hablar sobre energía solar. Mi papá, Raúl Aniceto Sánchez, fue el fundador de esta empresa. Él, en el año 92, se recibió con una escuela española, ConsenSolar. Fue un pionero en el tema de energía solar, realmente. Hizo el curso de técnico en energía solar con una escuela española, sí. Sí, exactamente, SenSolar de España. Si hay algo para destacar de Raúl Sánchez, fue generoso con su información y fue un docente porque no solamente que instalaba, sino que enseñaba cómo utilizar la energía solar. Sí, a mi papá le gustaba que la gente aprendiera, conociera, se metiera en el tema. Fue una gran persona, un gran padre. Acá continuamos con Diego, como te decía, con el legado que nos dejó papá en la empresa. Raúl era un apasionado de energía solar y quería que la empresa continuara, que nosotros siguiéramos brindando el servicio que daba él, personalizado. Y es lo que vamos a hacer, continuar con el bombeo solar principalmente. Nosotros trabajamos con las bombas de Grunfos. Hay bombas que van conectadas directamente a los paneles sin intermediarios. O sea que el sistema es muy sencillo. Y se puede sacar un bombeo chico de 10.000 litros por día. Hemos instalado bombas de 40 HP, que sacan arriba de un millón y medio de litros por día. O sea, es muy amplio el rango. Se puede hacer traslado de agua por superficie, bombeo o extracción. Y se adapta muy bien a cada requerimiento. Hoy se usa mucho para sustituir a los molinos. Los bombeos más normales son de 50.000, 60.000 litros por día. ¿Qué servicio le ofrecen ustedes a aquel interesado que quiera instalar un sistema de energía solar para extraer agua? Bueno, al principio del asesoramiento, nosotros requerimos algunos datos que nos brinde el cliente para saber cuántos paneles, qué tipo de bomba poner, para el requerimiento de agua que el cliente nos está pidiendo. Hay un promedio de 50 litros de agua diario por animal. Pero básicamente se hace un cálculo en base a eso. Y también se tiene en cuenta qué puede brindar el pozo. Generalmente el pozo lo tiene el cliente hecho y hay que ver si puede sacar la cantidad de agua que quiere el cliente o no. O sea, hay una serie de cosas que se hacen previas en el asesoramiento. Aquí se almacena agua, no energía. Por eso también es importante las represas o bebederos o tanque australiano, ¿no? Generalmente tienen que tener algún reservorio como para poder optimizar el sistema. Hemos hecho algunos ríos por mantos grandes que directamente el agua se vierte durante el día, lo corta el sistema y listo. Pero generalmente se utiliza un reservorio de agua. Lo que hablábamos a veces con Raúl Sánchez también, en el caso de la ganadería, es que el reservorio tiene que durar para dos o tres días. Sí, exactamente. Siempre la previsión, en lo que es el líquido primordial para los animales, la previsión es muy importante. Dos, tres, cinco días. Cuanto más pueda acumular un cliente, siempre es mejor para ganar tranquilidad. Las bombas Grunfo, en este caso, cuentan con el respaldo de esta empresa ustedes. Sí, por supuesto. La verdad que Grunfo tiene un servicio técnico muy interesante. Agregaría que lo que es bombeo directo, las bombas Grunfo son las mejores. Admiten todos los voltajes. Tiene una línea de bombas que es la SQFlex, que admite todos los voltajes de los paneles directamente. Esa línea de bombas, la SQFlex, se admite la corriente directa de los paneles, y en el caso de que el cliente quiera un día muy nublado o seguir bombeando de noche, le conecta a 220 desde un equipo de electrógeno, desde la red que tenga. Podemos hacer los envíos a cualquier parte del país. Siempre contamos con muy buen stock y repuesto de lo que vendemos, paneles, bombas y todo lo que es accesorios. Siempre tenemos stock. Estamos a disposición. El que nos quiera hacer cualquier consulta, cualquier duda, cualquier inquietud, nos encuentran las redes, San Solar. Estamos ahí predispuestos para darles una mano, como siempre, pensando en el cliente. El ingeniero agrónomo Damián Petovelo, del INTA, presenta información sobre ganadería agroecológica. En este caso estamos haciendo producción de ganado, la cría, con la terminación de su cría, valga la redundancia, de sus terneros y las terneras, terminada a campo junto al pie de la madre, para llevar un alimento. Porque estos animales se alimentan a pasto, un pasto con mucha biodiversidad. Tratando de imitar y potenciar el bioma en el que estamos insertos, le damos que puedan consumir mucho forraje, meramente forraje. El herbívoro sabe que es herbívoro y vive como tal. Entonces estaría entregando salud una vez mandado a faena. Los canales de comercialización todavía no están desarrollados del todo, pero estamos trabajando en ello para que se nos facilite la posibilidad de la faena y luego el envasado y el llegado a la gente. Nosotros no hablamos de economía y no hablamos de dinero, no hablamos de precio, hablamos de valor. Si hablamos de dinero y de precio nos estamos circunscribiendo a un tema meramente económico que el viejo paradigma es lo que promovía y proponía. Ver si ganabas dinero, a costa de qué y de quién. Entonces en los términos de la economía la misma está para administrar recursos escasos para satisfacer necesidades o deseos cada vez mayores. Y nosotros en este territorio no podemos hablar de economía porque lo que estamos haciendo es convivir con la abundancia. Y eso solo ya reditúa lo económico y mucho más. Seríamos muy reduccionistas en hablar de cuánto dinero nos deja o no nos deja. Por supuesto que si no generara dinero no podríamos estar viviendo de esto y lo estamos haciendo. Producimos de manera natural como nos propone el sistema. No hacemos producciones industriales, no aplicamos pesticidas ni fertilizantes de síntesis química ni fertilizantes solubres como se dice vulgarmente. La hacienda, ustedes lo están viendo, en cualquiera de los sitios de aprendizaje trabaja pastando. El herbívoro es herbívoro y funciona como tal. Nosotros lo que hacemos es entregarle salud desde un suelo sano y herbas sanas. Vamos a tener una carne sana, consumida por todas las personas que así lo deseen y van a trabajar sobre toda la nutrición sana porque producimos alimentos sanos y densos en nutrientes. Y eso es uno de nuestros objetivos. Tener claramente como norte productivo, desde la faz productiva, alimentos sanos y densos en nutrientes para todo aquel que lo pueda requerir y que pueda llegar. Entonces, una diferencia enorme. Aquí no se utilizan hormonas, antibióticos, ni nada que lo requiere. ¿Qué hacemos nosotros? Tratando de imitar su comportamiento como manada. Trabajar en la conducta dentro de las parcelas con movimientos diarios. Tratando de que se sientan a gusto y que el bienestar animal sea lo que conduce, que sea el motor de su vida y de nuestra producción. Las carnes que producimos son muy ricas en omega 3, en triptofano, cosa que la carne o comida producida desde un encierro, un corral, no lo tiene. Amigos, en instantes regresamos con la última parte del programa de hoy. Hace muchos años que Acron tiene una importante sucursal en la ciudad de Pergamino, en el norte de la provincia de Buenos Aires. Se han trasladado a un nuevo predio mucho más grande y cómodo y realizaron un evento. En esa oportunidad, Mariano Brancic, a cargo de las ventas de la sucursal, junto al licenciado Matías Bol, que comercializa productos Cubota, se van a referir a los servicios que ellos ofrecen en esa parte del país. Agradecemos las notas e imágenes a Iván Bettini. Este es un paso gigantesco que hace la compañía, que hace Acron. Acron está presente en Pergamino desde el año 2007, en un local que para ese momento parecía que era grande, que prestaba servicio, que aparecía en provincia de Buenos Aires, en zona núcleo, para darle soporte de repuestos a esos clientes que ya tenían y agrandar esa cartera de clientes y amigos. Y eso se hizo de manera bastante eficiente. Con lo cual nos encontramos hoy, 2023, con una cartera muy superior, con muchos clientes que demandan exigencias, que las exigencias son cada vez más y tenemos que estar a la altura. Y para estar a la altura y seguir creciendo, nos mudamos a este local que tenemos 2.500 metros cuadrados de comodidad para repuestos, servicios técnicos, postventa. Y ahí meter todas las estructuras que Acron fue sumando a través de estos años desde 2007. Hablamos de DJI, hablamos de Cubota, hablamos de Click, granos en la comercialización de granos, hablamos de SGLG, de Pirelli, todo eso necesitaba una estructura. Así que nos vinimos acá para crecer y crecer junto a nuestros clientes. Sufrimos la peor sequía de los últimos años. Realmente yo hace 17 años que estoy con Acron, nunca sufrí una sequía como la que pasamos, pero Acron tiene una particularidad. En los momentos más difíciles es donde hace las apuestas más grandes. Lo he visto a través de los años y esta es porque después de esto, algo peor nos va a venir, va a venir todo mucho mejor, va a venir una cosecha, vamos a cosechar, vamos a avanzar y para eso vamos a estar preparados. Así que ese es el pensamiento a futuro. Estamos 100% en funcionamiento, está el personal, hemos incorporado personal para la operatoria de este semejante local. Así que los clientes tienen, saben de la zona que el cliente que viene entre las 8 y las 9 de la mañana a este local se desayuna. Los esperamos con un café, charlamos, masas, facturas, estamos para eso, para atenderlos. Más allá de venir a buscar un repuesto, a venir a asesorarse sobre una máquina, está para que pasen en cualquier momento del día y como está muy cómodo, lo pueden hacer y ya en los primer meses que estuvimos acá, la visita de cliente ha superado la expectativa. Está en ruta 8, kilómetro 234.7, está a 5 kilómetros del casco urbano de Pergamino, está en un lugar estratégico para acceder con camiones, para acceder a los clientes de forma rápida, sin tener que meterse a la ciudad para venir a cargar repuestos en un momento que lo necesiten urgente, sin demora, inmediata. Nosotros somos Mojón 1, una empresa del grupo Akron, que tenemos la distribución de los tractores japoneses Kubota. Hasta la fecha de lo que hemos hecho, en estos 7 años de la introducción de la marca en Argentina, estuvimos más enfocados en los segmentos de tractores más pequeños, tractores compactos, economías regionales, logrando una muy buena participación de mercado en Cuyo, en el Valle de Río Negro, en misiones con la producción de yerba mate, por ejemplo. Siempre acompañamos la zona núcleo con nuestros tractores más pequeños para el mantenimiento de espacios verdes, o acompañamiento en tareas de siembra, cosecha y post cosecha. Así que, siendo parte del grupo Akron, Akron comercializando también los tractores Kubota en forma directa en la zona núcleo, es una alegría muy grande estar aquí, un desafío aún mayor. Productos que la gente ya conoce, los productores ya saben lo que es Akron, ya saben lo que son los tractores japoneses Kubota. El desafío es acompañar con servicios, post venta, repuestos y garantías, y para eso buscamos la cercanía con los clientes. Desde aquí nosotros nos acercamos a los clientes de esta región, como así también con nuestra red de concesionarios que tenemos en distintos puntos del país, y la importancia es estar cuando el cliente nos necesita. Así que, para nosotros es un desafío muy grande estar junto con los clientes, y cuando nos necesiten estar ahí. Así que, otro pasito más para adelante, nos seguimos introduciendo nuestros productos en la provincia de Buenos Aires, con un desafío muy muy grande, y con la esperanza de poder estar cada vez más presente en los campos argentinos. Recuerden amigos que toda esta información la pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, Bertotti Producciones, y también en la página elrural.com. Gracias por acompañarnos.